Música Ok, vamos a hacer sumas con punto decimal Esta fue muy facilita porque lo único que tienes que hacer es alinear todas las cifras, todos los números que te dan respecto a su punto decimal cuando uno tiene un punto decimal, por ejemplo, este numerito que está aquí se supone que está hasta el mero final aquí, en este caso, al ladito del 3 lo pones ahí entonces ya que tienes ubicado el punto decimal pues ya, lo pones alineadito o sea, lo vas a poner así, verticales 18.7 luego este, primero pones el punto y al ladito pones el número que está al ladito el 6 luego al ladito del 6 está el 5 que hay que estar cada número alineadito con el número de arriba este 2 está alineado con el 8 entonces ya escribí, esta cifra es la misma que esta y luego este, el punto decimal está aquí el 3 está acá el 9 está aquí y el 1 está acá ponemos nuestra raya y aquí el signo de más y ya, lo sumamos cuando no tengan cifras aquí arriba o sea, queden huecos para que no queden huecos pues ponle ceros siempre puedes hacer eso así, ponerle ceritos siempre lo puedes hacer y pues ya, lo sumas 0 más 5 me da 5 más 0 me da 5 7 y 6 son 13 más 0, pues 13 ya pongo el 3 y llevo 1 aquí ya voy a bajar el punto decimal porque ya lo pasé luego, 1 más 8 me da 9 más 2, 11 más 3, 14 4 y llevo 1 1 más 5 son 6 y 9 son 15 5 y llevo 1 1 más 1 me dan 2 ¿ok? y esta es la respuesta y la comprobación pues igual que como hace la comprobación en el caso de la suma normal suma sus cifras 5 y 8 son 13 y 7 son 20 lo tenemos que reducir todo en dígito 2 más 0 eso me da 2 entonces pongo un 2 2 y 6 son 8 más 5, 13 otra vez lo reducimos en un dígito es 1 más 3 son 4 1 más 9, 10 más 3, 13 y 1 más 3 eso me da 4 entonces aquí me da 2, 4, 6 más 4 me da 10 y 1 más 0 me da 1 entonces tenemos que reducir todo en un dígito esto te da 1 lo mismo que me tiene que dar acá si sumo todas estas cifras lo reduzco a la cifra que me dé y la reduzco a un dígito también me tiene que dar 1 a ver, vamos a ver 2, 5, 7 y 4, 11 11 más 3, 14 y 5, 19 9, 9 más 1 me quedan 10 y 1 más 0 me quedan 1 entonces también me quedan 1 entonces cuando me quedo lo mismito pues entonces esta suma de aquí está bien está muy facilito nada ¡Gracias! ¡Gracias!